A mis amigas y amigos cañeros, agradezco una vez más la oportunidad que ustedes me brindan de poderles saludar con el afecto de siempre. Recibo mi gratitud sincera por ese voto de confianza que siguen depositando en un servidor, que es el motor que me impulsa a seguir luchando cada día para lograr mejores condiciones de vida para toda la familia cañera. Hago un apartado especial y expreso todo mi reconocimiento a los integrantes del Comité Ejecutivo Local por el apoyo que recibo de todos ellos y que solo de esta manera hemos alcanzado las metas trazadas. Gracias a todo mi Comité Ejecutivo Local. Muchas gracias por el apoyo. De igual manera, saludo cordialmente a los comisariados, ya que forman una parte esencial al representar a cada uno de los secretarios representantes en nuestra ocupación cañera. Gracias comisariados, gracias por apoyarnos y gracias por su existencia. Saludo también al sector obrero de este ingenio, ya que juntos formamos parte de la industrialización de nuestro producto de la caña de azúcar. Muchas gracias a todo el Comité, gracias a todos los obreros y gracias a ustedes del Comité. Gracias por apoyarnos. Tamaulipas es el cielo, es el cerro del Bernal, es el salto, es el desierto. Tamaulipas es el ganadero, sustentable agroindustrial, es tesoro petrolero. Tamaulipas es el sueño gastronómico y cordial. Soy de la sierra o del altiplano, me vienen bien el calor o el frío, labro la tierra, cuido el ganado y casi de todo se maquilar. Me baño y pesco en sus manantiales, sus presas y caudalosos ríos, o en playas como la Carbonera, Playa Bagdad y la Miramar. Soy de Palmillas, Jaumave y Casas, soy de Altamira, Padilla y Mante, Guerrero, Yera Gómez, Parías de Mier y de Miguel Alemán. De Ocampo, Aldama, González, Burgos, Méndez, San Carlos de Bustamante, Rebolaredo, Demig, Iguana, Soto, La Marina y Villagrán. En Tamaulipas tenemos puentes al sur y al norte brindando unión, por donde cruzan constantemente la importación y la exportación. En Tamaulipas suenan las notas del clarinete y de algún violín, y entre norteños, redoba y polca nuestra alegría no tiene fin. Tamaulipas es mi estado, es mi vida, es mi querer.